¿Cómo haces este reto de la Leeds Club? Bueno, esperemos que sea el inicio de algo bueno y que siga creciendo ambas ligas para el bien del fútbol mexicano y entonces yo creo que el fútbol actual ya no es lo de antes, que por ahí se ganaban partidos 6-0, 7-0, tú te has dado cuenta ahora con Jamaica, Trinidad y Tobago, países que han evolucionado mucho a nivel futbolístico y bueno, yo creo que tenemos que ir mentalizados en que no va a ser nada fácil y que queremos ir a sacar el resultado de visitante.